Siguen en sintonía y ahora ya está Alemán conmigo, Juan Carlos. ¿Qué estás organizando esto? Cuéntame de qué se trata, qué estás organizando. Sí, bueno, yo siempre he buscado incubicar algo en la sociedad a falta de los valores que se encuentran ahorita. Y pues con esta motivación de ayudar a poner un granito de arena, encontré a este conferencista que se llama William Rodríguez. Él fue un sobreviviente, bueno, es un sobreviviente de las Torres Gemelas. Él se dedicaba a hacer la limpieza de 106 pisos en las Torres Gemelas. ¡Wow! Y pues ese día él estuvo dentro del edificio, entonces platica todo esto. Y lo que más me dejó marcado cuando yo escuché su testimonio es el hecho que él comentaba que él era ateo. Antes del atentado él no creía en nada. Y en el momento de la crisis él se pone a pedir a rezar a Dios y dice, oye, pues ¿cómo le estoy pidiendo cosas a Dios si yo te decía que no creía en nada? Y se convierte y que le pasan cosas que le marcan mucho la vida relacionadas a su unión con Dios, ¿no? ¡Qué maravilla! Que necesitaba él sacar gente de los elevadores y le pide a Dios, oye, una escalera, ¿dónde puedo encontrar una escalera? Baja al sótano. Y todas las escaleras las amarraban por seguridad para que la gente no se las llevara o cualquier cosa, ¿no? Y encuentra una única escalera desamarrada y es justo el largo que necesitaba para sacar gente del elevador, ¿no? ¡Wow! ¡Muchas cosas! Entonces son cosas que te ponen la piel chinita, ¿no? Y lo más importante de la conferencia que a mí me gusta, que es para lo que queremos invitar a la gente que asista, es que entiendan el por qué siempre estar unidos a Dios o siempre tener valores y ética dentro de las empresas. Pues seas quien seas, así seas el que estés ayudando con la limpieza, que si eres de lo más importante. Oye, un día que no haya alguien limpiando, es un caos. Y así como un día sin el director es un caos, es muy importante para cualquier área en la que tú te desempeñes, ¿no? Entonces tú escuchaste esta conferencia y dijiste, la quiero llevar. Así es. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Exactamente. Él ahorita vive en Nueva York. Ajá. Él allá trabaja ahorita ayudando a conseguir trabajo a gente que pierde sus trabajos en Nueva York. Entonces él los coloca, como quien dice, ¿no? Hace esa labor allá y aparte da su conferencia, pues para ayudar a la gente a entender este sentido de la vida. En donde, oye, y comenta también en su conferencia, hay un momento en que los bomberos le dicen, salte, a ti no te pagan por hacer esto. Y él le comenta, oye, pues de cuándo queda para ayudar a las personas en momentos así, me tienen que pagar. Yo me quiero quedar aquí y yo voy a seguir sacando gente, ¿no? Subió él hasta el piso 39. De piso en piso él fue subiendo, sacando gente, hasta que quedó abajo de un camión de bomberos cubierto por los escombros, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Esta es una experiencia muy fuerte que sí tocó su vida y está tocando la vida de muchos, porque a partir de entonces prepara él esta conferencia. Exacto. ¿De dónde él es? Él es de Puerto Rico. De Puerto Rico, vive en Nueva York. Vive en Nueva York. ¿Y lo vas a traer hasta acá? Lo traigo aquí a Guadalajara. Va a estar en el Teatro Moncayo, en palco, en frente del Tronco Mágico. Y ahí va a estar dando su conferencia el mismo 11 de septiembre. ¡Guau! Oye, va a estar padrísimo palco en septiembre, porque está el evento de María Visión, 8 de septiembre, que es un día precioso, marianísimo. 8 y 9 de septiembre hay un congreso mariano en palco. Y poquitos días después, justo el 11 de septiembre, Juan Carlos trae a este expositor maravilloso que es William Rodríguez, que tiene una conferencia bellísima que sí te despierta a vivir los valores. Exactamente, sí. Sí, pues ese es el objetivo que yo tengo. Junto con Ricky, que comentas, tu hijo, en la preparatoria, nosotros, si te acuerdas, tú nos apoyaste muchísimo en el tema de un congreso que hicimos que se mueve impartiendo valores. Así es. Entonces, junto con esa misma línea, yo he crecido, y gracias a la educación que he tenido por parte de mis papás, pues siempre es buscar, oye, tú ya lo tienes, pero haz que le llegue a los que no les llegue este mensaje, ¿no? Gracias a Dios, nosotros crecimos en un colegio que comparte esa misma idea, pero cuantos otros que no tienen esa oportunidad, pues hay que buscar la forma de que puedan acercarse a los valores junto con Dios, ¿no? ¡Qué padre! Me encanta, me encanta vivir a un joven que conoce a este Dios y que lo ama, y que dice, es que se los tengo que llevar a los demás, ¿no? Y eso es lo que tú estás haciendo. Ahora, tú dijiste algo clave, Juan Carlos. Entonces, gracias a la educación de mis papás, esto es, familias, tenemos que volver a ser la familia que Dios planeó. No podemos estar viviendo en un lugar donde nos gritamos todo el tiempo, donde hay división, traición, malos entendidos, y no hay virtudes, sino vicios. Tenemos que luchar por ser esa familia que Dios desde siempre pensó y que podemos vivir. ¿Sabes por qué podemos? ¿Por qué hay familias que lo consiguen? No sin errores, no sin defectos, porque no existe la perfección, pero luchan y lo consiguen. Por ejemplo, me puedo imaginar tu entorno familiar, lo conozco de hecho, pero cuéntales, ¿qué clase de papás tienes? ¿Cómo se quieren ellos? ¿Cómo los quieren a ustedes? ¿Qué puedes decirle a tus padres hoy, como joven que eres, a punto de casarte? Sí, pues la verdad es que mis papás siempre, los dos me han querido y me han apoyado en todo. Por ejemplo, mi mamá con este proyecto me dice, oye, pues, ¿qué ha aventado? Pero lo que necesites yo te ayudo. Mi papá también, oye, pues déjame ver cómo le hacemos, te ayudamos. Entre los dos, a pesar de eso, siempre me han querido. Y entre ellos, el mejor ejemplo que tengo de ellos es que ellos siempre se han querido, ¿no? Siempre, sobre todas las cosas, ellos trabajan juntos en la empresa y siempre saben distinguir entre el trabajo, la familia. Entonces, es un ejemplo muy padre, ¿no? Mis hermanos ya los dos están casados, mi hermana y mi hermano. Y el ejemplo que les dan mis papás es buenísimo. ¿Sabes desde dónde yo creo que viene todo, Lupita? Desde los abuelitos. Muy bien. Desde los abuelitos. Los papás de mi papá duraron 65 años casados. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Felicidades! Y siempre fueron muy unidos. Y el lugar que tenía cada uno dentro de la familia era buenísimo. Mi abuelita en lo que le correspondía, mi abuelito en lo que le correspondía. Y entre ellos dos, siempre muy unidos. A pesar de los problemas que había entre hermanos, lo que sea. Ellos siempre hubo un ejemplo. Y mis abuelitos por parte de mi mamá, ejemplo también grandísimo. Y yo creo que la familia muchas veces la planteamos papás e hijos, ¿no? Pero si todavía cuentas con el auditorio que nos escucha, si cuentan con sus abuelos, pues hay que quererlos y apoyarse de ellos, ¿no? Que los que más experiencia tienen en la familia son los abuelitos, ¿no? ¡Qué maravilla! La verdad es que tienes toda la razón y me encanta escucharte. Este, amigos hermanos, este es el resultado de familias que han querido vivir al modo de Dios. No es fácil vivir al modo de Dios. Hay que perdonar. Hay que perseverar a pesar de las dificultades. Hay que mantenerse unidos. No es fácil, pero vale la pena el precio que te cuesta. Aquí estamos viendo a la tercera generación. Abuelos ejemplares, padres ejemplares, hijos. ¿Qué son ejemplares? Hoy ya que estos jóvenes, preocupados por hacer de este mundo un mundo mejor, no son jóvenes que se quejan ni ya. Son jóvenes que saben agradecer, bendecir e imitar los buenos ejemplos que recibieron de su casa. ¿Por qué no te decides a empezar una vida nueva? A empezar una vida con valores. A decir, el pasado ya pasó, yo no voy a depender de lo que me pasó para no cambiar hoy. Ya no tengo pretextos, me levanto. Y una forma extraordinaria de hacerlo es conocer personas como William Rodríguez, que estuvo en una situación límite y que conoció los valores humanos más trascendentes. Y que se encontró con un Dios que ama. ¿Por qué no vienes a esta conferencia? Será el 11 de septiembre en palco. Es a las 8 y media de la noche en Teatro Moncayo. 8 y media de la noche. Ahorita que regresemos nos va a dar Juan Carlos teléfonos y formas de contacto. Voy continuando.